Hola mis queridos suscriptores y gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a aprender una guía de logro llamada Rosas contra Violeta. Es un logro del Halo 4 que vamos a tener que cumplir en Spartan Ops en el capítulo 5. No importa la dificultad, le voy a poner en dificultad normal para empezar este logro rápido y llevárselos más a la leve. Si ustedes quieren pasarse al Spartan Ops en legendario no hay ningún problema, también en fácil, lo que sea, todo se puede. Este logro consta de dispararle una caja, así es una caja 3-4-3 industrias está medio loco y quiere que le disparemos una caja. Así que, pues no, la verdad es nada complicado, simplemente hay que eliminar a los enemigos, estos hijos de la chingada, y después dispararle a la caja de la forma que les voy a enseñar. Les recuerdo que en esta parte del juego están bastante bien armados los muy jodidos, y la verdad sí les va a costar algo de trabajo en legendario, así que yo les recomiendo que si solo quieren el logro, pásenselo en fácil o normal. Pero si quieren pasar de una vez el capítulo completo, pues les conviene en legendario, ya que les darían un logro y varias cosas. Vamos a ver. ¡Ay, mierda! Por poco y me matan. Pues como ven, normal está bastante sencillo, ni siquiera te dan los ladrazos. Y pues ahorita vamos a acabar la guía del logro rápido. Sin la gran dificultad. Seguimos eliminando todos los enemigos que podamos. Seguimos, seguimos. Y en esta parte va a ser donde le vamos a pegar a la caja. Recuerden que en Spartan Ops la ventaja que tiene es que en la dificultad que esté, no importa si mueres o no, siempre te regeneran con los enemigos que ya mataste. Así que no va a haber ningún problema que se lancen al desmadre y los regresen. Solamente te van a regresar desde el último punto de control, pero los enemigos ya están muertos. Así que ya no tendrás que pasar todo de nuevo. Es una muy buena ventaja para el nivel legendario y eso lo hace sencillo en cierta forma. Aparte de que siempre te dan un buen de puntos por pasar el Spartan Ops. Muy bien, pues aquí llegamos a la parte que les comentaba. Vamos a ver lo que son dos interruptores que nos van a aparecer ahorita. Después de apretar este, me parece. Pues lo voy a apretar. Solamente es para que se guíen, ya podemos sacar el logro. Y bien. Nos vamos a esta parte, nos subimos a este pedestal. Y allí vamos a ver lo que va a ser la caja. Esta es. Pues vamos a matar a esos jodidos para que dejen de joder el palo. Y después ya podemos sacar el logro. Listo. Ahora sí. Yo en este caso ya tengo el logro, así que no me va a salir nada si le disparo. Les recomiendo que tengan lo que es un rifle de mira. O con alguna pistola de plasma, todo se puede. Aquí estamos viendo ya la caja, solamente es cuestión de que hagamos esto. Le disparemos. Y nos saltará el logro enseguida. O sea, en este caso yo ya lo tengo. Verán que es un logro medio loco. Pero si no ven ningún video, sí está como que bastante dificilito. Que pensemos que 343 nos hizo una trampa de poner un logro casi imposible de adivinar. Pero pues aquí lo tenemos ya. Y pues les voy a enseñar el logro. Aquí está. El huevo de pascua. Dice rosas contra violetas. Has encontrado uno de los huevos de pascua de RVB en Spartanops. RVB en Spartanops. Y pues aquí ya veremos. Que ya les mostré la caja. Ya está todo hecho. Ya solamente consta de ustedes. Les recomiendo que destruyan a los enemigos antes de ir por el artefacto. Ya que si no podría ser un bastante tedioso que nos salen mate y mate. Y pues ya sigan con su misión de Spartanops. Activando los dos controles. Espero que les haya gustado este video. Y hasta la próxima amigos.